En estos tiempos previos al inicio de una campaña electoral, atendimos la invitación de la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral y se nos explicó básicamente el reglamento existente y las resoluciones que en las últimas elecciones han servido de norma general para la realización de elecciones. En este caso creo que vale la pena destacar dos puntos fundamentales. Uno, la aclaratoria de que la normativa es aplicada también a los medios del Estado, los medios públicos. Y segundo, que más bien pasa a ser una preocupación, es que como siempre los medios de comunicación ratifican, y una vez más lo hacemos, los medios de comunicación privados, el pleno respeto a las resoluciones y normas que establecen la forma de conducta de los medios de comunicación en procesos como este. Pero en la práctica no siempre funciona así, y esa es nuestra preocupación. De alguna manera, los colegas expresaron esta preocupación a través de sus preguntas cuando se les plantea que nos explique un poco la forma en que va a ser medida los puntos de equilibrio a que establece el reglamento. Eso pues no entendemos muy bien cómo se va a hacer, porque la práctica siempre nos ha dicho que esto funciona de otra manera. También ustedes están en la versión impresa que sale un día al día siguiente, que se generan las informaciones, pero tienen casi todos los medios, por lo menos los de circulación nacional, sitios en Internet en los que van actualizando. ¿Se trató de este punto las redes sociales, los sitios en Internet, los blogs que pueden tener ustedes en línea? No, no, no se trató desde el punto de vista concreto y directo de los medios digitales, pero está sobreentendido porque tiene una normativa muy general, en la que prácticamente no hay puntos en laguna. Más bien las lagunas se presentan en la práctica sobre la marcha en la medida que van ocurriendo los ejes.